Doña Leticia ha celebrado un día tan especial con uno de sus planes favoritos, ir al teatro y en esta ocasión con su familia al completo. Menuda sorpresa. Don Felipe y Doña Leticia han finalizado el fin de semana acudiendo al teatro real con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la guinda al día de la madre. Los reyes son unos apasionados de este tipo de planes y además ambos han trabajado mucho para promocionar el sector cultural. Una salida para un domingo redondo que nadie esperaba, y es que son contadas las veces que podemos ver a la familia de Felipe C, y aún menos de una forma tan distendida. Los reyes Felipe y Leticia y sus hijas Leonor y Sofía con looks casual han posado para los fotógrafos y se han mostrado muy relajados. La reina llevaba en la mano una libreta y se ha mostrado, de nuevo, muy cómplice con sus hijas para la ocasión. Doña Leticia ha lucido un pantalón negro de estilo culot, sus grandes favoritos, una blusa muy primaveral de color rosa y una americana de cuero con bailarinas creando un look sofisticado pero chichi, sobre todo, muy cómodo para esta salida al teatro en familia. Sus hijas han vestido looks del mismo estilo, en el caso de Leonor ha vuelto a ponerse su vestido de Hugo Boss de rayas pero en esta ocasión lo ha combinado con botas y también cazadora de cuero, muy parecida a la de su madre. Su hermana Sofía, por su parte, ha vuelto a derrochar estilazo con unos jeans flertobilleros que son máxima tendencia y sus bailarinas destalonadas y se ha abrigado con un abrigo de cuadros que en otras ocasiones le hemos visto a su hermana. La última vez que vimos a la familia real al completo fue en Cartagena, donde el rey Felipe y su primogénita inauguraron el submarino S-81. En esta ocasión, su actitud ha sido mucho más relajada e informal, y es que solo hay una cosa que los reyes de España adoren más que ir al teatro y es hacerlo acompañados de sus hijas. ¡Gracias!